Viva Honduras, Viva Paris Y también sus hijos Y en la prodigiosa y bendita Donde hay ricas bendiciones Todo el que vive aquí Bendito Y recibirá Muchas bendiciones Y de nuevo Uniendo Dios a ti Tan sangre y lleno de paz Amor Donde tendrás Amigo Donde quiera Que vaya Volviendo a ti Música Y recibirá Y recibirá Muchas bendiciones Música 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 Música